¡Gracias! Por eso hoy lanzamos una nueva estrategia denominada Mi Negocio Te Protege, dentro de la Central de Abasto, con el objetivo de erradicar la incidencia delictiva, mejorar las condiciones de seguridad de las mujeres y fomentar el disfrute de los espacios y equipamientos públicos. Es muy importante visualizar que si un espacio público, un equipamiento público, como es la Central de Abasto, se convierte en un lugar seguro para las mujeres, también será para todos y todas. Mi Negocio Te Protege es parte de una concepción solidaria entre los habitantes y los comercios de la Ciudad de México. ¿Y qué mejor lugar para empezar esta estrategia que la Central de Abasto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!